Detectan en Hidalgo seis zonas con alto índice de violencia. Tras balacera, dos jóvenes pierden la vida en Cuauhtepec. Sin renovar contrato, Alcaldía de Pachuca tira residuos en Wixmí. María Inés Sandoval fue nombrada titular del Instituto para la Cultura de Pachuca. Hidalgo tiene nueve regiones con índice de criminalidad, de los cuales seis son de alto nivel de riesgo por su violencia. De acuerdo con la Estrategia de Seguridad del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las demarcaciones de nivel alto son Cuauhtepec, Ixmiquilpan, Pachuca, Tepeapulco, Tepeji del Río y Tula. Tizayuca aparece como el único municipio de clasificación media. Huejutla y Mineral de la Reforma están en riesgo bajo. Dos jóvenes perdieron la vida a la madrugada de este martes después de ser presuntamente baleados por militares en un retén instalado en Cuauhtepec de Hinojosa. De acuerdo con testigos, los hermanos de 19 años y 21 años viajaban en la parte trasera de un vehículo Volkswagen cuando al arribar a un retén militar instalado en la comunidad del Acerradero, no se detuvieron y fueron atacados. Aunque la vida útil de la celda en el relleno sanitario del Wixmi estaba prevista para finalizar en diciembre y el convenio con los propietarios no ha sido renovado, el Ayuntamiento de Pachuca continúa depositando los residuos de la ciudad, confirmó el comisariado ejidal de la comunidad, Cecilio Tellez Escárcega. María Inés Sandoval Perea fue nombrada como nueva titular del Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca. La designación se llevó a cabo este martes durante una reunión de gabinete encabezada por la alcaldesa Yoli Tallería. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias!